Bueno, la Duma Departamental está convencida de que Ferticol de cierta manera se debe liquidar, pero más que liquidar, lo que queremos como Duma Departamental es garantizar que realmente esas creencias laborales que se le deben a los pensionados y a los empleados lleguen a sus manos. Entonces esperamos que esta vez el proyecto de ordenanza vaya bien fundamentado para que la Comisión Primera tenga todos los soportes y lo pueda sacar a plenaria. Pero estos soportes solamente serán corroborados cuando la Administración Departamental demuestre con hechos dónde están los recursos para que estos empleados y pensionados puedan recibir todas sus liquidaciones de ley como debe ser.